Y pa' los que no creyeron, quiero ver en dónde están Están metidos en las redes, les encanta criticar Una chama de la nueva que pasa la noche en vela Soñando dejar en alto a su bandera Porque ni en el apagón, me apagan el flow, flow Prendo a fuego el lápiz, yo escribo de corazón, son Muros que me ponen, muros que se derriban Estoy blinda de todo, me cuida el que está allá arriba